Bilbolo en Camilo, chicos me quedé pensando en eso de dar 100 conciertos por año Hay que tener mucha, mucha disciplina para eso Por cierto, cuando ustedes van a ese concurso de la radio y televisión italiana ¿Ustedes habían pasado por alguna academia de música o eran completamente autodidacta? No, no, solamente autodidacta Hicimos alguna lección de piano, de instrumentos musicales Y con la iglesia, en el choir de la iglesia Pero después que nos encontramos, hemos empezado a tener vocales ¿Y siguieron yendo a la iglesia después o se olvidaron de la iglesia? No, 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 regresamos Vamos a hablar de alguien que en la cultura pop del mundo entero Ha dejado un hueco extraordinario, una especie de agujero negro Porque con la muerte de Ennio Morricone, todos, todos de alguna manera nos quedamos un poquito más desolados Quienes la conocieron dicen que es un hombre imposible de etiquetar Porque era lo mismo un intelectual que una estrella de rock and roll Yaluka, ¿cómo era Morricone? Tuvimos el honor de conocerlo en el 2011 Cuando estábamos grabando el primer álbum en Roma Y cantamos también una de sus bandas sonoras en el primer álbum Y él estaba en el estudio cerca, ¿no? Y a veces pasaba a escuchar, dándonos consejos Y luego, después de unos meses, tuvimos el honor de cantar esa banda sonora Y él conduciendo con su orquestra de 100 músicos en el escenario en Roma En Piazza del Popolo Y eso fue... así empezamos nuestra carrera, con Morricone Por eso, cuando empezó el COVID y que estábamos en casa, todos cerrados Y tuvimos la oportunidad de ser creativos y de pensar, de hacer algo nuevo Y por eso pensamos de hacer un tributo al compositor más importante italiano del siglo, de este siglo, ¿no? Y fue un honor Un tributo en el que está implicado Andrea, su hijo ¿Cómo fue trabajar con Andrea Ignacio? ¿Fue fácil o lo puso difícil? Bueno, no te escuché bien, pero pienso que te entendí ¿Cómo empezaste a trabajar con Andrea? Sí, bueno, él es un gran artista, un gran maestro, él también Y una persona muy fan Y fue lindo, fue compartir rato y esa conocencia con él Pero sobre todo escribió las letras de nuestra versión en inglés de Ecstasy of Gold De la película The Good, The Bad and The Ugly, de Clint Eastwood Y esa es una versión única porque no hay... es la primera versión... Cantar Cantar, sí, sí, en inglés Para los televidentes de Estados Unidos hay un especial maravilloso de PBS De la televisión pública Con ese homenaje de los chicos de Il Vola Morricone que vale la pena En cuanto vean que lo anuncien Véanlo porque es una cosa maravillosa Pierro, es cierto que el primer álbum como grupo fue grabado precisamente en los Estudios Forum en Roma Que fundó el propio Morricone, ¿eso es verdad? Sí, sí, fue el primer álbum que lo hemos grabado en el 2010 en Roma En los estudios que el Morricone fue uno de los fundadores ¿Cómo se dice el fundador? El fundador de ese estudio Y ahora cuando presentamos el último álbum, Tributo Morricone Hicimos la presentación en esos estudios Porque hay algo que nos conecta a Morricone Cuando empezamos en nuestra carrera Es un lugar maravilloso En Roma es abajo de una iglesia muy grande Y entonces invitamos a todos los periodistas Hicimos un live de ocho canciones Y para hacer vivir a ellos lo que hacemos en una recording session Y entonces en un estudio la gente no sabe lo que pasa en un estudio de grabación Y entonces nuestro desire era que los periodistas vivían lo que vivimos nosotros en el estudio Die esqueleto que te iba a ver